Teacher, le hago una pregunta de algo que me viene sucediendo. ¿Por qué los cubitos de hielo de mi congelador que uso para enfriar el agua hacen que ésta tenga un sabor extraño? Gracias por tu pregunta. Laura, el sabor extraño en el agua al usar cubitos de hielo de tu congelador puede deberse a varias razones, relacionadas con el hielo y las condiciones dentro del congelador. Te explico 5 posibles causas con sus soluciones de ese sabor extraño del que hablas. 1. Absorción de olores del congelador. El hielo es muy poroso y puede absorber fácilmente olores de alimentos almacenados en el congelador, como pescado, carne, cebolla o cualquier otro alimento con un aroma fuerte. Si los alimentos no están bien sellados, sus olores pueden transferirse al hielo. ¿Cómo puedes solucionarlo? Asegúrate de que todos los alimentos en el congelador estén bien cubiertos o almacenados en recipientes herméticos. Limpia regularmente el congelador para eliminar olores persistentes. Puedes colocar bicarbonato de sodio o carbón activado en el congelador para absorber olores. 2. Agua de mala calidad para hacer el hielo. Si el agua que utilizas para hacer los cubitos no es de buena calidad o tiene un alto contenido de minerales, esto puede influir en el sabor del hielo. Al derretirse, estos minerales o impurezas pueden alterar el sabor del agua. ¿Qué solución puedes darle a esto? Utiliza agua filtrada o purificada para hacer los cubitos de hielo. 3. Bandejas de hielo viejas o sucias. Las bandejas de hielo o los moldes pueden acumular residuos con el tiempo, especialmente si no se limpian con regularidad. Los plásticos viejos también pueden liberar olores que se impregnan en el hielo. Esto es fácil de solucionar. Lava las bandejas de hielo regularmente con agua tibia y jabón. Si las bandejas son muy viejas o tienen grietas, considera reemplazarlas. 4. Congelador con problemas de higiene. El interior del congelador puede acumular escarcha, restos de comida o suciedad con el tiempo. Esto genera un ambiente donde los olores se transfieren más fácilmente al hielo. La solución a esto es esta. Descongela y limpia el congelador periódicamente. Usa una mezcla de agua y vinagre para limpiar el interior. 5. Ciclo de congelación rápido o irregular. Si el congelador no congela el agua de manera uniforme o está configurado a una temperatura incorrecta, puede alterar la forma en que los gases y minerales en el agua quedan atrapados en el hielo, lo que afecta el sabor. Si es este el problema, puedes solucionarlo siguiendo estos pasos. Asegúrate de que la temperatura del congelador esté entre menos 18 grados y menos 20 grados. No sobrecargues el congelador para que el aire frío circule bien. Si sigues, estas recomendaciones y el sabor persiste. Es posible que el problema esté en la calidad del agua de tu hogar o en el estado general del congelador. Avísame si necesitas ayuda adicional. Hola, te agradecemos por suscribirte, activar la campanita y dejar tu comentario. Muchas gracias. Recuerda, esto es Greenworks Matters, o, en español, el trabajo verde importa, donde te recordamos los conceptos y aplicaciones de las ciencias ambientales y de la hidráulica ambiental. Lo hacemos para que tus proyectos y trabajos queden y sean funcionalmente bien.